Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de youtube Amigos espero les guste este video se va a tratar de ir a darle a los wheelies después de un mes yo creo aproximadamente Saben que yo ya no le doy pero mi hermano si le va a dar a los cabellitos un rato Y pues ya saben siempre utilizar protección y todo ese show amigos para que no tengan ningún tipo de lesión Pues vamos para allá amigos a ver que sale en este video que vamos a hacer Espero y les guste ya saben que me ayudan bastante suscribiéndose dejando su bonito like De igual forma dejando algún comentario constructivo o no constructivo no hay falla amigos Entonces quédense hasta el final del video espero y les guste Amigos pues el día de hoy venimos a que le den mis compas al Stun un rato Porque como bien saben yo no les doy ahorita pero pues pronto les estaré dando amigos Creo que ya algunos amigos están aquí Y de igual forma pues ya le están dando vean por ahí ya está uno Ahorita vamos a ver que onda A ver que show Vamos a darle la vuelta por acá A ver que onda Miren amigos Aquí me vengo a encontrar creo que ese es el chavo que hace videos en YouTube A ver vamos a ver que onda Si amigos creo que es este Panacea Bikers Creo que hace videos en YouTube ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Mira a donde te vengo a encontrar ¿Qué chavo? ¿Qué video? ¿Qué andamos? ¿Cómo andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas haciendo? Nos venimos a darle a los caballitos hermano Si Si Le está avanzando aquí Y también van a darle a hacer caballitos Si pues ahí está la moto Para intentarle Para intentarle un rato ¿Tú qué andas haciendo por aquí o qué? Pues vine a grabarnos TikTok Ah bien Estaba yo aquí grabando así como el rey Si Pero ya vi que se juntan varias bandas ¿no? Si ya van llegando Este ¿Le das a las carritas no? ¿Haces jales tú en YouTube? Si Ahí le hacemos de todo Ya ves que le metemos de todo al pinche YouTube Carrera La madre esa Le dando el rol Observaciones Todo ese pedo Si 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 Pues es viendo ¿no? Yo digo Pues ahí está ¿Cómo ves? Si grabamos algo de una vez Estaría bien ¿no? ¿Pero qué trae esa? ¿No trae? ¿Está stop? ¿No trae nada? Nada, nada Yo nunca me pateo Vamos a darle El macho ¿Pero cómo le vamos a dar o qué? Mis carreras son en cuadro Siempre las aventamos en cuadro ¿Ah sí? Pero así que como ustedes Nosotros las aventamos aquí en esta recta Está completa hasta acá ¿De allá por acá? Ajá, de allá por acá De la esquina por acá Como ustedes me digan Como ustedes me digan Como ustedes me digan Como ustedes me digan Tiene buen contenido Y pues para que de igual forma Vean sus jales Que va a hacer él Entonces pues Vamos a la carrera amigos Quédense hasta el final de este video Amigos pues vean Que coincidencia La verdad venimos a hacer caballitos nosotros Aquí con nuestros amigos Y nos vamos encontrando Al buen Panacea Bikers Que de igual forma Hace videos en YouTube Y vamos a echarnos un jale Con su 175 Es una motoneta la verdad No tengo idea cual sea Pero está bastante padre su moto Trae ya este Modificaciones estéticas Pero Y es año 2021 amigos La verdad está bastante cool Esa moto Vamos a ver Que tal se comporta En un jale Y pues vamos a ver amigos Yo me voy a poner aquí En posición final Para que de igual forma Vean este club A ver quién gana Ya se están poniendo De acuerdo por allá Para hacer este show Amigos pues ya estoy aquí En el punto de llegada A ver quién gana La verdad Siento que la motoneta Va a ganar No sé por qué No creo Pero siento que va a ganar Pero ahorita vean Ya pitaron Ya vienen en camino A ver quién gana Creo que va ganando La 125 de mi hermano Bien amigos Pues ahí quedó El primer jale Se lo llevó La 125 Amigos ahorita Se van a aventar Como un tipo cuadro Van a hacer Como una tipo Carrera Allá de aquel lado En la avenida Le dan en la avenida Y tienen que llegar aquí A ver quién llega Primero amigos Vamos a ver Vamos a ver Que show Ahorita los grabo Aquí en el punto De llegada A ver si gana La 125 O a ver si gana La 175 Del buen Panacera Bikers No madre Creo que si no se compara Corre Corre En la avenida Nosotros somos bravos No hay No hay No hay No hay No hay Nosotros somos más Unas Nos rechiman Te dije sentí que ganaba sentí que si ganaba amigos ya vienen creo que va ganando la motoneta pero ya la rebasó mi hermano a ver quien va ganando no pues le ganó la 125 de mi hermano venían super parejos ahí en la esquina amigos la verdad si lo rebasó bastante bien la 125 Z no me sorprendió la verdad como te rebasó ahí hermano estuvo reñido aquí en las por poquito es que está esa distancia ajá da como que el color yo sabía que iban a sacar un poco de distancia de las muestras si 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 esto estuvo reñido aquí al final pues ahí quedó amigos este esos jales con mi hermano ya la verdad ese que le metiste ahí parece que le metió nitro no sé que le metió ahí le metió el botón el de nitro amigos y este la verdad se lo llevó yo pensé que ya le iba a ganar la motoneta pero la verdad pues si ganó la 125 el día de hoy fue la ganadora la 125 de mi hermano versace on my wrist baby make a wish you could sell your rari but you can't afford my outfit versace on my wrist baby make a wish you could sell your rari but you can't afford my outfit versace on my wrist baby make a wish you could sell your rari but you can't afford my outfit versace on my wrist baby make a wish you could sell your rari but you can't afford my outfit go wish go wish pues al amigos ya quedó el jale de la 125 con la 175 la verdad estuvo bastante reñido al final el último jale pero pues se lo llevó la 125 amigos espero que les haya gustado este video amigos ya saben que ir a seguir a mi amigo Panacera Bikers así aparece en YouTube y de igual forma suscribiéndose y dejando su bonito like y su bonito comentario me ayudaría bastante amigos nos vemos en un próximo video perros bye cámara